Los empresarios aglutinados al Consejo Superior de la Empresa Privada advirtieron que los precios de los 63 productos que integran la canasta básica podrían sufrir otra alza cuando los supermercados, negocios y tiendas de conveniencia empiecen a comprar nuevos inventarios, pues aseguran que estas medidas serán efecto de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Primero se tienen que agotar los productos que están en inventario. Esos productos todavía se les están vendiendo a la población al precio anterior. Una vez que estos inventarios se van agotando, los nuevos inventarios ya van con los nuevos precios. Así es que todavía vamos a ver más incremento de precios en los días que están por venir. Yo siempre he dicho, si nosotros veníamos cayendo por el problema sociopolítico de este país alrededor de 10, 15 kilómetros por hoy o a un desfiladero, hoy por hoy con estas medidas que ha tomado el gobierno en los últimos meses, todas esas medidas, podemos decir que estamos incrementando la caída de la economía de Nicaragua a un 85, 90 kilómetros por hora. Esto lo que viene es a ser un deterioro completo de la economía del país. La reforma establece que ahora mensualmente las empresas medianas y grandes deberán pagar mensualmente del 2 al 3% de sus impuestos anticipados sobre la renta ante la Dirección General de Ingresos, cuando antes el pago era anual y del 1%, sin importar el tamaño y monto de facturación de las empresas. Significan anualmente aproximadamente unos 700.000, 800.000 dólares de incremento en nuestros costos de producción. Costos de producción que no podemos trasladar a nuestros precios de venta, porque, como lo mencionaron anteriormente, no ponemos el precio en los mercados internacionales. De lo único que tenemos control es en ser eficientes en el manejo de nuestros costos de producción y de nuestros gastos. Los productores agropecuarios indicaron que esta carga tributaria pondría en riesgo el ciclo agrícola 2019-2020 debido a los altos costos de producción. Existe la posibilidad de que las maniceras no puedan operar este año, ya que con la ley recaudadora se le ha impuesto un pago mínimo definitivo del 3% de la venta, que se deben de enterar mensualmente. No hay empresa exportadora que tenga el flujo disponible, ya que los flujos positivos de exportación inician de 3 a 6 meses después de exportar. Por lo tanto, les cancelarían los permisos de exportación. Entonces, esto, más que todo, es una alarma, es una advertencia, es una situación que tenemos el derecho de decir, señores, están haciendo mal, rectifiquen, hagan las cosas mejor, oriéntense mejor, hagan las cuestiones mejor, o dejen el poder, que eso es lo que no saben hacer. La reforma tributaria fue aprobada el pasado 27 de febrero y el gobierno pretende recaudar en el laxo de un año 320 millones de dólares ante el déficit en las finanzas públicas que enfrenta desde mediados de abril del año 2018. Jimmy Romero, Voz TV.